La reserva estratégica minera se declaró básicamente en la región amazónica del este de Colombia, Maupés, Guadalajara, departamento de Amazonas y también en Michada y en Chocó, lo que pasa es que predomina en área del este amazónico, por eso me he referido a ese tema en particular. ¿Cuál es el problema? El problema es que se declara el este amazónico como prioridad para la minería, eso es lo que significa. Lo minero es más importante que cualquier otra cosa en la región amazónica, eso es lo que dice en el fondo la redactiva y esa resolución a su vez implicaría en los próximos 10 años que se establezca un gran enclave minero en esa región. Un gran enclave minero quiere decir más que un conjunto de establecimientos importantes de minería a cielo abierto. Cuando usted, gente, coloca en la selva un conjunto de establecimientos mineros, usted tiene que construir carreteras, tiene que establecer poblados, tiene que traer gente para las minas, tiene que naturalmente crear todo tipo de infraestructuras y eso genera inevitablemente las vías de acceso a zonas antes muy inacequibles de miles de colombianos sin tierra que van en busca de su sustento. Y esos miles de colombianos sin tierra y con ellos grandes hacendados interesados en establecer grandes haciendas ganaderas, es lo que se llama la poterización del país, pues va a generar inevitablemente una destrucción y una deforestación muy grande. Vamos a perder esa parte de la región amazónica. Y algunos dirán, está exagerando Manolo Líguez. No, esa es la experiencia internacional. No hay selva húmeda, tropical, en la cual se haya establecido este tipo de actividad que no haya sido deteriorada y destruida en forma aguda. Y por consiguiente, a partir de esas experiencias, es que en Colombia debemos decidir si en el este amazónico se hace minería o no se hace minería. Y si se hace minería, aclararle al país que el costo de hacer esa minería va a ser la destrucción de la zona mejor conservada de la Amazonía del país y una de las mejores conservadas de toda la cuenca amazónica occidental. No, esa decisión, a mi juicio, no ha sido... Entiendo que el Ministerio del Medio Ambiente no... No entiendo, sé que el Ministerio del Medio Ambiente no tiene... No avala esa decisión un concepto del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el Ministerio de Minas estamos ordenando el país. Es decir, el Ministerio de Minas está decidiendo que donde la minería es prioritaria por encima de cualquier otra actividad, sin tomar consideraciones en el campo ambiental o en el campo de las comunidades campesinas e indígenas.